Si tú quieres lo mismo que yo, ven conmigo y que se joda todo ¿Por qué nos vamos pa' la calle? ¿Por qué nos vamos a bailar? Olvídate de todo, baby, olvídate de todo ¿Por qué nos vamos pa' la calle? ¿Por qué nos vamos a bailar? Olvídate de todo, baby, olvídate de todo y que se joda todo Ven conmigo, olvídate de todo No digas nada, voy aquí en la luna más que en la playa Imperial Champagne, vamos a celebrar Sin olvidar que también vamos a fumar Paradiso, por momento, estamos pasando Clase y troce, puso anda Pa'l carajo, tremendas nalgas Coño, más trabajo pa' sudarla Eso allá abajo está más sucanda Cójate, baby, a los flow pa' randa Yo también tengo mi ganga Dime quién soy, dime con quién ando Vamos pa' la calle, por qué nos vamos a bailar Olvídate de todo, baby, olvídate de todo ¿Por qué nos vamos pa' la calle? ¿Por qué nos vamos a bailar? Olvídate de todo, baby, olvídate de todo y que se joda todo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Si tú quieres lo mismo que yo Ven conmigo Y que se joda todo Dime Si tú quieres lo mismo que yo Ven conmigo Y que se joda todo Dime Yo soy real Pureza San Dulce es mi mansión Pa' la baby Dímelo, yeah, yeah Nightfinger Porque nos vamos pa' la calle Porque nos vamos a bailar Olvídate de todo Baby, olvídate de todo Porque nos vamos pa' la calle Porque nos vamos a bailar Olvídate de todo Baby, olvídate de todo y que se joda todo Ear spot I You You Know cold What Y You Gracias.